Estamos con el presidente municipal, Andrés Santamaría que está dándole cumplimiento a parte del derecho a petición enviado por el Comité en Defensa del Buen Nombre de Siloé. Y no tenemos exactamente en la que el futuro será la estación Tierra Blanca del teleférico de Siloé, Cable Mío, más conocido por la administración como Mío Cable. Nosotros tenemos una grabación para el programa de la personería que pasa por Telepacífico. Y a la izquierda tenemos el Gran Mirador de Siloé, el de Yo Amo a Siloé, donde se pone la bandera más grande de Colombia, donde se instaló, se hizo la bandera de La Paz también para apoyar los procesos de diálogos con las FARC.